Esto es absurdo. Lo dice el bastardo que seguramente lo ha robado. Vaya, Jim. Pareces ansioso por echarle la culpa a otro. Venga, tíos, que somos amigos. Vamos a calmarnos. Absurdo del todo. Oye, ¿nos ayudas? Es una larga historia. No, es más bien corta. Yo escribo relatos cortos. Íbamos a repartirnos el botín en cuatro partes. Pero alguien nos lo ha virlado antes de dividirlo. Esos idiotas siguen gritándose unos a otros. Aquí el oficial, Friedman. ¿Podrías hacerme un favor y cerrarles el pico a esos gañanes para que pueda echarme la siesta en paz? Ten en cuenta que solo uno de ellos dice la verdad. Los demás mienten. Si averiguas cuál de ellos ha robado a los otros y le vuelas los sesos, te lo agradecería mucho. Mira, entre tú y yo, el ladrón es Ocantler. Mientras nos enrollábamos, no paraba de decir, sí, nena, pienso quedarme con toda la pasta. Y yo le respondía, no, no hagas eso. Y luego él, oh, sí, nena, ya lo verás. Y yo, pero eso no está bien. La verdad es que me ponía... Sam me ha robado la pasta. No hay ninguna duda. Cuando Ocantler y ella terminaron de celebrar el éxito de nuestro golpe, vi cómo se metía el botín en los pantalones. Sam es una embustera. Verás, con lo que sabemos de la conciencia humana, solo puedo estar seguro de una cosa. Yo no he robado el dinero. Conozco mi propia mente y sé que no lo he hecho. Si estuviera en la mente de los demás, igual podría ayudarte más, pero por desgracia solo puedo hablar por mí. Y es lo que estoy haciendo. Hablando para decir que no he robado la pasta. Parece que el ladrón era Jim. Pero si éramos amigos. Qué triste. Aunque... Aunque quizá hayamos aprendido algo. Sí, que fue Jim quien robó la pasta. Gracias por salvar al 75% de nuestra banda. Toma esto.